buenas tardes amigos aquí estamos de vuelta en un video de pesca nada más que ahora estuve ocupado toda la mañana y apenas acabo de llegar aquí son como las dos y medio de la tarde más o menos y apenas acabo de poner las cañas está un poco caliente a ver si pican ahorita tengo dos dos líneas allí en el agua otra vez con la masa verde a ver qué cae y pues también ahora espero que les guste el vídeo a ver cómo sale porque otra vez nada más vine yo solo ahora pues amigos hay saludos para todos y dios me lo bendiga fierro amigos pero tengo algo aquí pero y no estoy seguro mejor los dejo un poquito más ya parece que el primero parece que aquí el primero vamos a ver qué cae a ver si salió algo qué 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 viene 1 no se jaló y sabes que se atoró hijo de ratiznada se me hace que se fue si se saltó se robó la carnada ni modo así la pesca como pueden ver allá es mi segundo lugar favorito un señor con sus hijos y acá al lado izquierdo también hay más mamás y papás con sus niños qué bueno que les enseñen esto de la pesca es algo muy saludable pues divertido también ojalá que también ellos agarren algo y pues aquí yo sigo esperando también diarro amigos parece que aquí tengo otra mordida a ver como que la mordieron la carnada pero deja ver ahí va ahí va y no así que se robaron la comida se jaló un poquito pero deja ver ya no está jalando bueno lo bueno es que aquí empiecen las mordidas deja ahí un poquito y a ver qué pasa fierro buenos días amigos ayer no tuve chance de terminar el video o finalizar el video este pues nada más quiero decir que no agarré nada si este tenía dos cañas y las dos cada una tuvo un pique y jalaron la línea pero una de ellas este se atoró y perdí el pescado pero bueno así es es esto de la pesca y un día se gana un día se pierde pero no le hace lo bueno es salir ahí y este divertirse un rato a lo mejor mañana voy un rato en la mañana temprano a ver este que se puede agarrar este pues ahí nada más muchas gracias por el apoyo ya saben puro para adelante la frente siempre arriba y que Dios me lo bendiga vierro